¿Cómo andamos mis camaradas? Un saludo de aquí de su amigo y servidor Santiago Loera En esta ocasión vamos a hacer el video de cómo hacer la inspección de la cabina Vamos a echarle ganas para que pasemos nuestro examen de manejo a la primera muchachos Bien positivos, ok? Lo primero que debemos de hacer es cuando subimos al camión Al hacer la inspección debemos de tener tres puntos de contacto Tres puntos, siempre volteando hacia la ventana del pasajero No hacia los costados ni hacia atrás Siempre así muchachos Ese es el reglamento que te indica cómo subirte el camión Ok, tres puntos de contacto Tres puntos y nos acomodamos en el asiento, ¿verdad? Esto es para hacer tu examen Ya después ya tú decides cómo subirte y bajarte Pero en el examen tienes que hacerlo eso porque te van a estar checando Lo primero que debemos de hacer muchachos es ajustar el asiento y el volante a la posición cómoda Que a uno le gusta manejar, ¿verdad? Como yo manejo este camión yo traigo el asiento ajustado Y el volante ya sé en qué posición me gusta muchachos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer Nuestro cinturón está asegurado, no está roto, no está dañado y está en perfecta operación Se laquea y se deslaquea apropiadamente, ¿verdad? Voy a cerrar la puerta Nuestro distinguidor de fuego está completamente cargado, asegurado Y está en perfecta operación Nuestros reflectores para cualquier emergencia Tres reflectores asegurados, no dañados y en perfecta operación En la guantera debemos de traer fusibles Hay que decirle, traemos extrafusibles en la guantera Solamente hay que comentarle eso ¿Ok? Ya que estamos acomodados en nuestra posición Vamos a empezar por nuestros retrovisores muchachos Porque el camión está ahorita apagado Vamos a empezar con los retrovisores Vamos a checar que nuestros retrovisores están ajustados No estén dañados, ni quebrados, ni tengan ningún sticker ilegal Y estén en apropiada operación Nos vamos a ir aquí con el parabrisas y las ventanas Están asegurados, no están dañados, ni quebrados Y están en apropiada operación muchachos Que no haya ningún sticker ilegal Si hay algún sticker, háganle mención No importa que el camión sea de ustedes, sea de ahí Sea de quien sea Si hay algún sticker, menciónenle Este sticker lo vamos a remover Lo vamos a reportar en el mantenimiento ¿Ok? Ya que hicimos esto de aquí Vamos a abrir el switch Asegurándonos de que el camión está en posición de neutral Y con los frenos activados vamos a abrir el switch Pero hay que hacerlo con seguridad muchachos Pachurremos el clutch ¿Ok? Abrimos el switch Y lo primero que tenemos que darnos cuenta Que la luz del ABS se prende y se apaga apropiadamente Hay que mencionárselo ¿Ok? ¿Verdad? Ya que checamos Vamos a A A checar Nuestra Nuestras luces Nuestra luz de izquierda Para dar vuelta a la izquierda Nuestra luz para dar vuelta a la derecha Los 4-way flashers Funcionan Nuestros low beams Los low beams Las luces de enfrente de los headlights Y el high beams Todo marca apropiadamente Apagamos las luces Y nos vamos con el heater Y el defroster muchachos Hay que ponerlo en la posición de heater Y defroster ¿Ok? Caliente Y Que 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 la ventana se mantenga El camión Caliente O que se mantenga fresco ¿Verdad? Vamos a prenderlo Y vamos a hacer Aquí vamos a poner la mano Y acá vamos a poner la mano Y le vamos a decir Nuestro heater Y nuestro defroster Funcionan apropiadamente ¿Ok? Y lo tornamos al lado frío Lo empecé en el lado caliente Lo tornamos al lado frío Y volvemos a hacer lo mismo ¿Ok? Nomás hacemos el movimiento Y le mencionamos al examinador Lo apagamos Lo apagamos ¿Ok? Ya checamos Lo que tiene que checar aquí De componentes ¿Verdad? Ahora vamos a hacer un Vamos a prender el camión De una forma segura Un safety stack Vamos a prender el camión Voy a apachurar el clutch Y voy a encender el camión Ya que encendemos el camión Soltamos el clutch con cuidado Y nos estamos seguros De que el camión No está a la otra Vamos a decirle Nuestra presión de aceite Vamos a empezar De la izquierda A la derecha Nuestra presión de aceite Está trabajando Apropiadamente Antes de 50 de presión La temperatura del antifreeze Está subiendo A la temperatura adecuada Muchos lugares te piden Que des números Chequen en su libro De su estado Ahí van a venir Los números exactos ¿Verdad? Nuestro tanque de aire primario Está a 110 Y el tanque de aire secundario Está a 110 Están inapropiados Tenemos que tener Más de 100 Para empezar a hacer Las maniobras Están El aire está trabajando Hacia arriba Y vamos a checar Nuestros voltios Los voltios El alternador Está trabajando En 14.2 Está trabajando Apropiadamente Hay que hacerles mención De todo esto Muchachos No les mencionen Los RPM No les mencionen El combustible El diésel Y no les mencionen Bolsas de aire Ni nada de eso ¿Ok? Vamos a checar Nuestro limpiabrisas Funcionan Y nuestros watchers Funcionan Apropiadamente ¿Ok? Con esto Cumplimos Nuestro Nuestra inspección De la cabina Ya checamos todo esto Ahora Vamos a apagar Vamos a apagar No, no, no Vamos a apagar Vamos a testear Los frenos Del camión Y vamos a testear Los frenos De la trailer ¿Ok? Primero vamos a soltar Los frenos De la trailer Y vamos a dejar Los frenos Del camión Activado Vamos a meter Velocidad Y vamos A tratar De ver si el camión Se mueve ¿Ok? No se mueve Se enganchó El camión Los frenos Trabajan Apropiadamente Soltamos Los frenos Del camión Activamos Los frenos De la trailer Y hacemos El mismo Movimiento No se va A ningún lado Trabajan Apropiadamente ¿Ok? Vamos a soltar Los frenos Y vamos a mover El camión A una velocidad De 5 millas Y vamos a frenar Sin tocar El volante ¿Ok? Vamos 5 millas Apropiadamente Y el camión Se frena Aseguradamente No se jala Ni para la derecha Ni se jala Para la izquierda Funcionan bien ¿Ok? Ahora como ya Checamos esto Vamos a apagar El camión Vamos a apagar El camión Lo voy a dejar En velocidad Y voy a volver A abrir El switch Muchachos Pongan mucha atención De no apretar Las válvulas De no activarlas Porque si las activan No van a poder Hacer los siguientes pasos Y van a quedar Descalificados Lo primero Que vamos a hacer Es vamos a apachurar El freno Y en un minuto No debemos De perder Más de 4 PSI En un minuto ¿Ok? En un vehículo Combinado Así que mencionárselo Al Al examinador No más de 4 PSI En un vehículo Combinado ¿Ok? Apachurro el freno Veo mis válvulas Mis gates de presión Las agujas Y me está diciendo Que no está perdiendo aire Y te va a decir El examinador Driver ¿Estás perdiendo aire? No señor Ok Procede Cuando el examinador Te diga Procede Vas a soltar el freno Hasta que él te diga Y vamos a decir El examinador Ahora vamos a apachurar El pedal de freno Constantemente Y alrededor De 60 a 80 PSI Se debe de prender El warning De baja presión De aire Te va a decir Procede Y empezamos A apachurrar Escuchen el ruido Y dejamos Y dejamos de apachurrar Hasta que la luz Se quede completamente Encendida Le decimos Examinador La luz de warning De baja presión Se quedó prendida Ahora Ahora voy a seguir Apachurrando El freno Y alrededor De 30 35 PSI Se van a botar Las válvulas de aire Y te va a decir El examinador Procede Sigues apachurrando Y vamos a poner Atención A que se boten Las válvulas de aire Se tienen que botar Las válvulas de aire No dejar de apachurrar Ahí están Las válvulas de aire Botadas muchachos No debemos De dejar De apachurrar El freno Hasta que se boten Las válvulas Completamente ¿Verdad? Apague A hacer el switch Para que no se esté Escuchando Para que no se esté Escuchando El ruido De la alarma ¿Verdad? El siguiente paso Es prender el camión Como ya se botaron Las válvulas Como ya se botaron Las válvulas Voy a poner el camión En neutral Y lo voy a volver A prender De una forma Segura Ya que está Prendido el camión Tenemos que decirle Nuestro tanque primario Y tanque secundario Están cargando El aire Hacia arriba Están llenando Los tanques El compresor Está funcionando El gobernador Cortó Hacia adentro Alrededor De 125 pies Hay El gobernador Va a cortar Hacia afuera Como están Los tanques Descargados Vamos a decirle Que si podemos Acelerar el camión Un poco Para que se llenen Rápido Y te va a decir Si Cuando el gobernador Corte Se fuera Cuando se escuche El Me vas a decir Y ahí Vamos a acelerar No más No más De 1500 Revoluciones Muchachos Y en cuanto Escuchemos El Cuando veamos Que está llegando El camión A 125 Pies Hay Vamos a soltar A soltar El acelerador Y le vamos A decir Al examinador Examinador Cuando escuchemos El Le vamos A decir Se escuchó Que el gobernador Cortó Hacia afuera Con esto Completo Mis tres puntos De chequeo De frenos de aire Y la inspección De la cabina Vean Ya se va a apagar El sonido Porque ya se va a llenar Ya se están llenando Los tanques Pasa los 90 Los 80 De presión Y se apaga El sonido De baja presión De aire Mis camaradas Con esto Con esto Terminamos Lógico No terminamos Porque debe De escucharse Cuando el gobernador Corta Hacia afuera Pero para Ustedes Ya se dan una idea Para que vayan Performando Vayan haciendo Vayan haciéndose Una idea Muchachos De los pasos Que deben de hacer Apague el camión De los pasos Que deben de hacer Al hacer Su inspección Al terminar Cuando el gobernador Corta hacia afuera Como se los acabo De decir Le vamos a decir Examinador El gobernador Acaba de cortar Hacia afuera Cuando escuchen Ahí El gobernador Cortó Y le dice Con esto Cumplo Con mis Con mi inspección De la cabina Y mis tres puntos De frenos De aire Pues mis camaradas Este video Es para que Para que esas personas Que están estudiando Que están ahorita Echándole ganas A sacar su licencia Ojalá Y les pueda ayudar ¿Verdad? Practiquen Practiquen Y practiquen Muchachos Un consejo El examinador Fue un trailero Él Él te va a checar Tus movimientos Él no te va a juzgar Como persona Él te va a checar Profesionalmente Muchachos Suelten un poquito Los nervios Y recuerden Cómo hacer Los puntos Checar todo Recuerden No importa Que se les pase Alguna cosa A mi se me puede Haber pasado algo Si se les pasa Alguna cosa Vuelvan Vuelvan a hacerlo Repítanle Repítanle No importa Que se les olvide Checar una luz Que se les olvide Checar algo Chequenlo Antes de decirle Que terminaron Porque si ya terminaron Ya le dijeron Que terminaron Ya hicieron Algún error grande Ahí les va a decir Él que ya están Eliminados Pero si no les dice Él te va a decir Procede A hacer Tus Tus maniobras De reversa Que es lo siguiente Que hace uno Después De checar la cabina Y checar Los frenos de aire Pues mis camaradas Ojalá el video Les ayude Aquí estamos Su amigo y servidor Santiago Loera No olviden Suscribirse al canal Y si cometí algún error Pues discúlpenme La idea es ayudar Y que Que haya más compañeros latinos Aquí en las carreteras De Estados Unidos Un saludo para todos Y seguimos adelante Mis camaradas Hasta pronto Hasta pronto